Por la magia de tus ojos y lo dulce de tus labios Ya me volveré a tu esclavo, tu enemigo, tu payaso Por lo que quisieras Por la dicha de mirarte y el placer de saludarte Yo haría lo inimaginable, cruzaría todos los mares Solo por tener tu amor Porque nunca había visto mucha tanta belleza Porque antes de ti no conocía a las princesas Porque por más que busco no hay palabras correctas Para explicar lo que siento cada vez que me besas Porque si hay un mañana yo lo quiero contigo Porque estando a tu lado no me importa el camino Porque ahora lo entiendo y todo tiene sentido Tú eres esa razón por la que creo en mi destino Los hermanos Chaires Y simplemente En la gente Y esto es Conjunto Excavador Por la dicha de mirarte y el placer de saludarte Y yo haría lo inimaginable, cruzaría todos los mares Solo por tener tu amor Porque nunca había visto mucha tanta belleza Porque antes de ti no conocía a las princesas Porque por más que busco no hay palabras correctas Para explicar lo que siento cada vez que me besas Porque si hay un mañana yo lo quiero contigo Porque estando a tu lado no me importa el camino Porque ahora lo entiendo y todo tiene sentido Tú eres esa razón por la que creo en mi destino Por la magia de tus ojos Y la dulce de tus labios Yo me volvería tu esclavo, tu bendigo, tu payaso O lo que quisieras tú Gracias por ver el video